Mi nombre es Diego Garretos Soto, soy profesor, conocí la Fundación Javier Arrieta por intermedio de mis padres, en el año 90, si no mal recuerdo, cuando tenía 6 años. La Fundación, creo yo, que como red de apoyo, permitió, en mi caso, y yo creo que a muchas personas, en ese tiempo, niñas, niños, definir un camino, es entregarle una posibilidad emotiva de que era posible, en el fondo, lograr ciertas metas en la vida. Y esas metas no era decir, voy a ir a la universidad solamente, tenía que ver con un sentido más profundo, es decir, la posibilidad que uno se ve creciendo, avanzando, superando, conociendo otras experiencias. Había un trato que era digno para las personas. Por lo tanto, ese trato digno permite que tú, o te sientes con la etiqueta de ser vulnerable, también te sientas tratado con dignidad. Creo que las personas merecen oportunidades. Y si existen esas oportunidades en la vida, como las que entrega la Fundación Javier Arrieta, ojalá que todas y todos quienes puedan y quienes tuvieron esas oportunidades, puedan infumarse para continuar con esta obra. Por lo tanto, yo las invito y los invito a sumarse a la Fundación Javier Arrieta, a hacer su aporte, a padrinar a niñas, niños, adolescentes. Fundación Javier Arrieta, desde 1983, abriendo oportunidades.